mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz la verdad ya no sé qué es feliz día para todas andamos aquí en burlington hoy y hoy vamos a empezar en el lado opuesto ya ven que siempre empezamos en la parte de enfrente pues ahora empezamos en la parte trasera 15 dolaritos por este de la marca de que no hay es un suétercito nada más quisiera decir yo que es chamarrita pero es un suétercito estamos en la ropita de bebita pero ya ven que aquí todo está mixto no se sabe ni que es que están estos con su pingüinito ahí enfrente 8 dólares por este tamaño seis meses seis a nueve meses es de siete dólares otro siete dólares y este la marca es lero joy y hermosuras hay que bella una batita en ocho dólares es nada más así trae su gorrito chami en tamaño 6 por 6 dólares es toda blanca está bonita y el precio está perfecto era de 7 6 7 8 2 dólares menos algo es algo verdad un coalita una batita de coalita donde tiene el precio pero que aquí está en la parte de abajo es de 12 dólares carter manita larga en 11 dólares ahora vamos a ver esto rojo que se mira aquí está muy bonito es un set de no parece que cuatro piezas quiero decir y esto es de 20 dólares algo más rojo soy un vestidito este es de 15 dólares y es así parece mis amigas que hubo rebaja de zapatos en la sección de niños aquí en berlinton en estos están hermosos de la marca puma es de 33 dólares aquí veo unos que están en rebaja estos eran de 23 y los tienen por 17 son los botines así y la marca de ellos es hecho otra etiqueta roja son chanclitas de la marca Ralph Lauren esto sólo en original de 15 y la tienen por 12 otros en tamaño 11 de la marca de ella por 18 dólares aquí están estos chiquillos preciosos en 5 y medio por 23 dólares están en la sección de niña así que me imagino que son de niño verdad ven botitas de mickey mouse estos son de 27 dólares y las tienen parece que en diferentes números ahí están arriba aquí hay otros de etiqueta rosa eran de 25 los tienen por 17 y son Ralph Lauren en tamaño 2 en el azul navy y otros mis amigas que eran de la marca náutica o son de la marca náutica de 27 dólares lo rebajaron a solamente 20 todos negros son en tamaño 3 ven estos con más que hermosos en tamaño 4 todos blancos flat en 33 dólares son de 33 dólares son hermosos aquí tienen náutica en tamaño 7 que son así y estos son de 22 dólares de niñitas siempre hay cosas hermosas sticky and white en rosadito 17 dólares por esto son en tamaño 10 rachael shoes en 16 dólares que son así aquí hay botitas chiqui en white todas negras tamaño 3 por 25 dólares y tenemos aquí otros chiqui en white en tamaño 1 en 22 dólaritos que son así a ver estos negros que son son pumas en 9 de 33 dólares tienen brillitos en las cintas aquí hay unos muy coloridos eran de 25 y los tienen por 18 y estos son en tamaño 3 y son adidas a ver vamos a mirar un poco de vestiditos en tamaño mediano aquí en Burlington está este que es pegadito al cuerpo bastante largo y este es de 15 dólaritos este es en tamaño pequeño pero lo tienen también en otros tamaños que es así Madison Hudson en la marca este es de 14 dólares igual pegadito al cuerpo y es de 15 dólares y la marca es Almost Famous casi famosos a ver otro negro igual mis amigas parece que todos están pegaditos al cuerpo 15 dólares por este say what es la marca vean otro 15 dólares por él y también no es marca así súper reconocida aquí está este aquí está este 13 dólares Almost Famous un saquito de 14.99 tiene bastante piedrita 15 dólares por este me encanta el color igual va pegadito al cuerpo a ver este rosadito con negro que es así y este es de 11 dólares en rojo están estos vean nada más con flores en toda la manga este es de 17 dólares y la marca es Almost Famous este está bonito 15 dólares por él y es como tela de suéter vean esta pijamita una batita de 7 dólares muy navideña 8 dólares por estos me los iba a pasar pero ya que están aquí hay que mirarlos por algo están aquí 6 dólares estos 15 dólares por este y aquí está este que me amaro al verlo este es de 15 dólares y la marca es esta este parece que viene con su mascarita o bufanda de 15 dólares como pueden ver no hay mucho así que digamos de marca reconocida la mayoría son vestidos sencillitos en chamarritas mis amigas siento como que este año hay un poquito menos o será que aún no han llegado empezamos con esta bebé de 60 dólares super esponjada aquí se le quita el gorrito así que eso me encanta BCBG super larga esta es en tamaño grande por 100 dólares y el gorrito no se le quita ok una blanca esta está bonita algo me gusta de ella de la marca D.K.NY era eso no se crean ni sabía la marca esta es de 80 dólares toda blanca tamaño mediano esta vean ya está rebajada es marca iris y la tienen de 23 a solamente 16 dólares es así D.K.NY en verde esponjada también esta de 35 dólares que barata creo que es de niña casi estoy segura que es de niña se mira súper pequeña Calvin en rojo súper prendido y fogoso 50 dólares por esta otra Calvin larga como acinturada esta es en extra pequeño y es de 70 dólares D.K.NY rosadita en 60 dólares esta me gusta creo que ya la había mirado antes a ver aquí hay una Tommy larga son de los que trae en la bolsita en tamaño grande y esta es de 70 dólares y nada más la chamarrota y esta me encanta el color de ella vean es de la marca Big Chill y el precio de ella es de solamente 25 dólares si la tuvieran en mi tamaño me la llevo vean qué bonita no es de marca pero de todas maneras mis amigas yo no soy muy así que que tenga que traer de marca Calvin en esta media metálica ¿verdad? por 70 dolaritos en tamaño pequeño tienen hermosura a ver nos pasamos unas cuantas y vemos esta rosadita nos la pasamos y todavía seguimos en el tamaño pequeño 25 dólares ok voy para los tamaños grandes pero aquí veo esta de la marca Tommy Hilfiger en tamaño grande es como cortita plateadita en 60 dólares les digo es tamaño grande un suéter Nike de 25 dólares aquí esta otra Tommy que parece que ya la hemos mirado en otros videos de 60 dólares en tamaño grande y nos brincamos de un lado hasta el otro esta es 3X y es de 60 dólares de la marca Steve Madden pantalones Calvin en solamente 20 dolaritos aquí hay una Columbia extra grande super larga de solamente 70 y náutica en extra grande que esta así peludita de 65 dólares llegue a la sección donde tienen las bufandas y todos los gorritos y tienen pijamas aquí abajo estas son de la marca Laura Ashley por 23 dólares precio pijama y sus calcetines incluidos esta otra de esta marca que viene siendo de 13 dólares creo que trae los calcetines y un robe o sea la batita Nicole Miller en rosadito hermoso esta es de 20 dólares esta es de 20 dólares y aquí tienen una de la marca XO y el precio de ella donde le quiso te quitaron el precio aquí lo tiene esta es de 13 dólares ven aquí hay más de Laura Ashley 20 dólares por esta pero esta en vez de calcetines trae la headband para el cabello y estas son de esta marca que está aquí parece que son 3 piezas también en 20 dólares otra Laura Ashley un rosadito por 25 y esta de 3 piezas que son los calcetines y todo eso incluido hoy no traigo suerte con los precios ven 23 dólares y llegamos a las gorritas parece que hubo descuento también en ellas veo mucha etiqueta roja este que está aquí solamente 4.50 con brillitos adidas de 13 dólares a solamente 9 otra con brillitos parece que son 2 gorritas en 4.50 pero no son de marca en una tommy rebajada de 13 a solamente 9 y este es así en negro tienen champion de 9 10 dolaritos o solamente 7 ya empecé a tartamudear ya vamos a empezar mal mis amigas cosmetiquera tenemos 10 doble cosmetiquera y 20 dólares una en rojo que viene siendo así donde está el precio se me anda escondiendo se lo miré aquí arriba esto es de 17 dólares aquí tenemos una en gris igual doble por 20 dólares estas son de 15 dólares y parece que son 3 piezas estas están hermosas en un guindo 13 dólares por ella tienen 10 así media metálica que se abre de la parte de arriba en 17 dólares es así y les enseño lo que llevo en el carrito la gorrita esta un travel kit para hombre que me encontré de la marca Guess en un azul marino 17 dólares estas carteritas que están súper preciosas de la marca Guess son pequeñitas y esta es de 19.99 uff ya la hice que se echaron la maroma una Tommy Hilfiger 18 dólares crossbody y un monederito que creo que va pegado a la crossbody de la marca bebé por 20 dolaritos me quedé pensando y creo que no les enseñé de adentro el monederito que es así aquí tiene como una bolsita se cierra con un botoncito es algo pequeñito para cargar nada más sus tarjetitas llevo de la marca ¿cómo se llama esta marca? Jordan ya ven no soy experta yo mis amigas llevo bastantes de ellos estos son de 11 dólares unos de de niñito en rojo 10 dólares de bebé en 4 dólares este es un encargo en 10 dólares y vean estos sets se me hizo precioso es de mariposa con aretes de la marca Guess por 10 dólares iba a decir 20 y camisas y es un encargo también en tamaño pequeño me gusta enseñarles el carrito para que vean lo que yo llevo light dream esta está bonita me gustan las cerecitas 13 dólares por esta les digo que al principio yo tenía en uno de mis videos leo una cartita que mi niña me hizo para el día de las madres y me dijo que yo soy como una cereza negra ya ven que las cerezas negras son más dulces así que me encantan las cerezas mis amigas cada vez que veo cerezas eso me recuerda así que ya saben soy dulce mis amigas según yo no pero creo que sí otra hermosura de solamente 15 dolaritos a ver vamos ni les dije verdad ya llegamos a las bolsas pero ya llegamos a las bolsas 40 dólares por esta de la marca Guess ven que bella siempre celebramos el llegar a las bolsas pero la verdad hoy se me olvidó por las cerezas steve madden 30 dólares por esta ven que bonita es cross party tiene el cierre en la parte de arriba para que todos los manitas largas no nos metan la mano ahí imperia new york los ángeles esta es de 15 dólares y es así nada más ven otra gris muy bonita este estilo me gusta no sé por qué me llama muchísimo la atención se me hace como como súper juvenil no solamente 38 dólares aquí tienen otra esta es de 45 dólares díganme si ustedes también o nada más es idea mía Juicy fator de 28 dólares aquí tienen otras aquí tienen Guess rosadita de 30 dólares y una mochilita Guess en rojo esta es de 40 dólares vean aquí veo una etiqueta roja 34 dólares esta era de 55 ese es un mega descuento de la marca TKNY es así se las quería voltear patas para arriba pero mi brazo no tuerce más vean aquí está otra hermosura Tommy Hilfiger de 30 dolaritos es como telita o más bien material alonadito así es de la parte trasera vean qué hermosa se me hace bellísima vean aquí está otro set de la marca bebé igual crossbody tiene su llaverito el monederito que va colgado me imagino que en la correa es de 30 dolaritos está hermosísimo pero como ustedes saben a mí todo se me hace hermosísimo creo que tengo ojos de ay pues como soy bien dulce ¿verdad? tengo ojos de felicidad estos son de 40 dólares y es a Steve Madden creo que todo lo veo bonito si verán cuando me despierto en la mañana mis amigas qué lindo veo este mundo me encanta Steve Madden en solamente 30 dolaritos apenas hoy cuando venía en el camino venía dándole gracias a nuestro Padre Dios por permitirme estar en este mundo tan bello, tan hermoso le digo qué hermosura nos creaste para vivir en ella 40 dólares por esta es como charoladita y es así y trae otra pieza dentro me encanta todas las mañanas mis amigas siento que todos debemos recordar eso dar gracias porque nos ha permitido estar en este mundo tan bellísimo que nos hizo ok, aquí está otra Isabela de 23 dólares ok, creo que creo que ya me ocupo ir pero como que no quiero como que quiero enseñarles todavía más mercancía porque tienen tanta cosa hermosa Mambo Bank de 45 dólares no sé si ustedes lo conozcan no podemos mirar dentro del Tommy Bahamas un set así en 30 dolaritos este mis amigas yo también no lo conozco parece que es J-O-O-O-P y home este es de 25 dólares aquí tienen Body Mist de Mankind 20 dólares sets de bebé para bañarnos mis amigas si alguien nos regala esto se enoja uno o no se enoja qué le estarán tratando de decir a uno 13 dólares por esto no, a mí sí me encantaría a mí me encanta todo eso a ver sets para mujer en 20 dólares este es Yes I Am oh, vean qué bonito es como un labial, ¿verdad? y aquí está otro de Nene este es de 6 dólares y Elizabeth Arden 30 dolaritos Paris Hilton en 20 y otro Paris Hilton qué bonito igual va a tener el precio arriba 20 dólares bueno mis amigas creo que aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre estarme acompañando las quiero mucho nos miramos hasta la próxima adiós vean ya iba de salida y que voy mirando que hay mucha joyita navideña como estas pulseritas de Ellen Tracy que son así de 9 dolaritos luego tienen esta otra igual es la misma cosa, ¿verdad? vean esta tiene un colgajín de un reindeer un regalito y un corazoncito un brochecito navideño este es de 8 dólares para el cabello en solamente 5 collar y aretitos que son así estos son de 7 otros aretitos con su collarcito que es así otros de 5 dólares como pueden ver estas joyitas ni semillas se siente que son así como nada más como para una ocasión no se sienten muy muy fuertes ok? bueno esta sí vean de gingerbread man y luego aquí hay regalitos así este está bonito y luego tienen aretitos vean que hermosos ok, ya me voy porque si no nunca me voy a ir de aquí la verdad no puedo con estas tiendas adiós ahora sí